Me dicen rey traficante por el poder que yo tengo Casi todo Estados Unidos surtido de hierba tengo Digo que México es mío porque a los grandes mantengo Por diferentes países la mafia ha ido aumentando Aunque me he quebrado algunos de los que han ido estorbando Solo así el rey traficante más y más va superando Cuando hago fiestas privadas A los músicos les digo Complazcan a mis amigos y toquen puros corridos No quiero que se me cansen de verde y blanca y por kilos Me han denunciado unas veces pero nada se han ganado Con los que a mí me reportan son los que me andan cuidando Los recompensan con balas pa' que nos sigan hablando Donde quiera que me encuentro me cuidan mis guardaespaldas Siempre bien acompañado de las más bonitas damas Desde que nací las traigo en mis ojos dibujadas Los que han querido agarrarme Les he partido su suerte El destino me ha marcado De ser por siempre valiente A mí nadie me apantalla En valentía ni en ambiente A mí nadie me apantalla A mí nadie me apantalla Queso Yo sé por siempre Si bailan